Los Capitanes de Alecino se están proclamando Campeones de la Ciudad Alemania. Los Capitanes de Alecino. Muy bien. Esto es realidad, de verdad que si no tengo palabras. El brother, el equipo de trabajo entero, todo el equipo aquí lo que hay son campeones. Somos los Champions, Capitanes Champions. Tenemos el power y nos vamos a coronar otra vez. We are the Champions, Capitanes Champions. Es que en mi cancha no hay manera de dejarla caer. Somos los Champions, Capitanes Champions. Back to back, en el petaco lo volvemos a hacer. We are the Champions, Capitanes Champions. Voy a los míos, el BCN, te lo vamos a romper. Quieren tumbarme el timón del barco. Ocho campeonatos, socios dicen algo. Pa' nosotros perder, nos tienen que matar. En la cancha, pero nunca nos vamos a dejar. Es que tenemos el clutch. No lo dejen de estregó hasta acabar el juego. El MVP, Walter Lodge. ¿Dónde está la puerta? ¿Quién va a Gardeal a David? Vuelto, un crossover y lo pone a dar vueltas. Ahora recibe así. Todos van pa' dentro como Víctor Lee. Aquí no se falla, los dos pasos siguen. Si se la dan a Jonathan Rodríguez. Hey. Chine Melo debajo de la pompa. Chris Gaston que los mata con la yompa. Gustavo Young, Gardeando está en la sombra. Ramón síndrome está de vuelta en el combate. Somos los champions, Capitán es champions. Tenemos el power y nos vamos coronados otra vez. We are the champions, Capitán es champions. Esta es mi cancha, no hay manera de dejarla caer. Somos los champions, Capitán es champions. Back to back, en el petaco lo volvemos a hacer. We are the champions, Capitán es champions. Voy a los míos, el BCN te lo vamos a romper. Voy a los míos. Voy a los míos.